Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, como ya sabrán la nueva actualización llegó hace unas cuantas horas y trajo consigo algunos cambios en el juego, pero lo más interesante ahora mismo para las partidas de VR, es la nueva forma de reanimación, veamos Crack. El pequeño cambio que hubo en la reanimación, ha hecho que las partidas sean una completa locura, cuanta cantidad de jugadores han caído aquí, me mantendré al margen de la zona, para no ser una kill más entre la multitud de jugadores que han aterrizado, la idea ahora es ver como funciona la nueva manera de reanimación, para ver que tanto hay que esperar para que vuelva. Parece que fue muy buena idea mantenerme al margen, ya que hay muchos que están tratando de escapar de la zona, y serán kills para mi, ahora si voy por la placa. Mi compañero agarró la placa antes que yo, y lo acaba de activar, habían dicho que solo hay que esperar 15 segundos para que vuelvan a la vida. Acaba de volver Cracks, mi compañero ha vuelto, algo muy bueno es que reaparices muy cerca de la zona donde están tus compañeros, ahora caer en una zona donde siempre aterrizan gran cantidad de jugadores será difícil sobrevivir, porque cuando menos lo esperas vuelve un revivido, y te puede tomar por la espalda mientras estés peleando con otro. Voy por esa placa. Lo tengo. Lo activo. Ahora ya no hay que esperar 2 minutos para volver a caer. Después de que te activen la placa solo tendrás que esperar 15 segundos. Es casi el mismo estilo de reanimación que tiene Alcatraz. Creo que esto es hasta es más rápido que Alcatraz. El vuelo de reanimación lo han quitado. Ahora solo reapareces de la nada arriba de la zona donde están tus compañeros. Veamos cómo funciona, y cómo se ve desde mi perspectiva. Así como reviven mis compañeros muy rápidamente, así reviven mis enemigos. Acaban de volver todos. Rayos, es como si no hubiese muerto ninguno. Abatido. Me había quedado sin municiones. Cometí el error de no cambiar arma rápido. Al mismo tiempo mi compañero logra agarrar mi placa, y allí mismo lo activa. Solo tengo que esperar 15 segundos para volver a revivir. Y si solo queda uno de tus compañeros con vida, solo debes sobrevivir 15 segundos. Lo cual ya no es tan difícil como antes, para darle tiempo al equipo revivir. Y reaparezco muy cerca de mis compañeros. Y ya no hay vuelo de reanimación. Ahora ya no hay excusa de aterrizar muy lejos de tu equipo cuando eres revivido. Ahora tienes la oportunidad de caer allí mismo con tus compañeros, y pelear a pistolitas si es necesario. Aquí viene uno. Mis enemigos también han revivido. La desventaja de todas estas acciones será la falta de munición. Entre más veces aterrices en el mismo lugar para seguir peleando con tus enemigos, menos balas habrán. Pero no puedo negar que es demasiado divertido todo esto. Las partidas son cada vez más frenéticas. Es impresionante. La zona ya se está cerrando y todavía quedan muchos jugadores en mercado. Esto es una locura. Elimino a uno. Creo que son los mismos jugadores. Reviven, reviven. Y vuelven a caer en el mismo lugar. Abatido. Maldición, solo me descuido por un momento y ya soy una baja para alguien más. Y creo que son dos equipos los que quedan todavía. Muy bien, cracks. Esta fue mi primera partida después de actualizar el juego. Y realmente quedé sorprendido. El cambio que hicieron me ha gustado mucho. Esto hará que haya más acción en cada partida. Las partidas serán más frenéticas. Ya no hay que esperar dos minutos para volver al campo de batalla después de ser eliminado. Eso sí está bastante bien. En mi opinión personal, me ha parecido bastante bien este cambio. ¿Y tú qué piensas, crack? ¿Crees que este cambio ya era necesario para que las partidas sean más frenéticas? ¿O prefieres la reanimación de antes? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Que te estaré leyendo, crack. Si te quedas a ver el video completo, verás esta otra situación, donde nunca dejaron de revivirse en plataforma, hasta que la zona llegó y tuvimos que avanzar todos. Crack, si has llegado a esta parte del video, gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte y compartir el video, crack. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete!